Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de hoy, el fin de todas las cosas está cerca. El filósofo Danes Kierkegaard cuenta la parábola de un teatro en el que se desarrolla un espectáculo de variedades. Cada espectáculo que se presentaba era más fantástico que el anterior y el público aplaudía emocionado. De repente, el gerente del teatro corrió al frente, pidió disculpa por la interrupción y les dijo que el teatro estaba en llamas y le rogó al público que abandonaran el salón de manera ordenada. El público pensó que este era el momento más emocionante de la noche y lo aplaudieron con gran algarabilla. El gerente nuevamente les imploró que abandonaran el edificio en llamas, pero nuevamente fue aplaudido con más fuerza que antes. Por fin, el gerente no pudo hacer más. Las llamas de aquel incendio envolvió a todo el edificio y al público amante de la diversión también. Todos fallecieron en el incendio, y así, concluyó Kierkegaard, pienso a veces que nuestra generación descenderá a una destrucción feroz ante el aplauso de una casa abarrotada de espectadores sin prestar atención a la advertencia que les es anunciada. Los acontecimientos que comenzaron a principios de este año 2020 han sacudido los fundamentos de nuestra alma y nos hemos dado cuenta de lo frágil que es nuestra vida y todo lo que en este mundo nos rodea. No hay nada de lo que poseemos materialmente hablando que pueda aislarnos y protegernos de contraer una enfermedad tan devastante como la que hemos sido testigos este año. ¿Es cierto esto que te digo? Sí, has podido darte cuenta que hasta el personal médico con la protección adecuada también ha sido víctima y muchos de ellos han fallecido alrededor del mundo. Tampoco existe algo que pueda detener el proceso natural de la muerte. Esto nos ha dejado al descubierto el conocimiento de que no podemos depender de la ciencia humana aunque a veces ha logrado salvar muchas vidas, ni de las posesiones materiales para evitar una amenaza a la integridad de nuestra vida. Depender de la protección divina a través de la sangre de Cristo es nuestra única opción y aseguranza. Para la reflexión de este día, la escritura en la primera epístola del apóstol Pedro nos dice de la siguiente manera El final de todo está cerca, así que manténganse sobrios y sepan controlarse. Eso los ayudará a orar. Y sobre todo, ámense profundamente porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Reciban a todos en su casa sin quejarse. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Este es ciertamente un asunto muy importante. que debemos considerar el día de hoy, especialmente porque la mayoría de las personas en el mundo parecen estar muy ocupadas siguiendo un estilo de vida sin tener en cuenta el hecho de que el fin de las cosas se acerca en el horizonte. Quiero recargar que el día y la hora del regreso inminente y glorioso de Cristo está solo en el conocimiento de Dios y de nadie más. Aunque algunos, en el pasado, no muy lejano, quisieron predecir el día y la hora de su venida, se tornó en un chasco. El Dios supremo de la creación, a través de los profetas, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo, nos dio señales para su venida. Lo que debemos tener en mente es esto. El Señor podría venir hoy o mañana. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que muchas de las profecías acerca de su venida se han venido cumpliendo más aceleradamente en los últimos años. Pero lo importante es que si fallecieras el día de hoy, entonces su venida para ti literalmente sería el día de mañana, puesto que el factor tiempo ya no existiría para ti. Y como te haya sorprendido la muerte, ese será tu destino. ¿Aceptaste a Cristo o lo rechazaste? Jesús predijo que en los últimos días la gente estaría como en el tiempo de Noé. Nos dice el Evangelio de Mateo así. Nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo. Solamente lo sabe el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 38. Muchos hoy en día están bastante concentrados en ganar más dinero para sí mismos o en hacerse de un nombre en este mundo para dejar legado. Prepararse velando en oración para la segunda venida de Cristo es el pensamiento más alejado en sus mentes. Entonces, cuán desprevenidos y conmocionados estarán cuando la venida de Cristo los sorprenda. En aquel día habrá muchos que se arrepentirán de no haber prestado atención a las advertencias de la Palabra de Dios y las señales del fin de los tiempos anunciando la venida del Señor Jesucristo, ya sea que estén vivos para ese día o descansando en el sepulcro esperando ser levantados. Enfrentarán a Cristo sentado en su trono rodeado de millares de ángeles y su iglesia lavada con su sangre a su alrededor. Este año ha sido un año diferente a todos los que hemos vivido en nuestra vida, en nuestra generación. En los últimos años el mundo ha experimentado cambios bastante drásticos, así también habrá cambios peores aún por venir. Vivimos tiempos de dificultad y decisión. El día en que a Dios se le quitó el lugar que le correspondía en los asuntos de cada nación y reemplazado por la lujuria, la codicia, la confianza en uno mismo, la arrogancia, la maldad y el orgullo. Nuestra sociedad ya no ve la necesidad de Dios entre nosotros. El Señor ha sido expulsado de las escuelas los pasillos de los salones de justicia y muchas de las asambleas legislativas en nuestro planeta. Lamentablemente, Dios ya no es deseado ni bienvenido en el hogar promedio en cada país, ciudad o barrio. Nos hemos olvidado de la divina providencia del Dios Todopoderoso que llevó a naciones como los Estados Unidos y Canadá a ser fundadas con el principio moral del Evangelio. Ahora las vemos sumidos cada vez más en la violencia, la maldad y el libertinaje moral. Batallo en realidad en mi mente por entender cómo pueblos tan bendecidos pueden ahora ser tan ingratos que incluso ahora se cuestionan si existe Dios. Debemos de estar viviendo en los últimos tiempos, ¿no lo crees? La otra parte de la cita principal es de igual importancia para ti y para mí. Nos decía que con amor nos perdonáramos las ofensas, que practicáramos la hospitalidad y que seamos buenos administradores de los dones que el Señor nos ha dado. Además, nos insta a que todo lo que hagamos o hablemos sea para alabar a Dios por medio de Jesucristo porque a Él pertenece el poder y la gloria para siempre. Hace ya casi dos mil años que el Señor partió de esta tierra, pero vendrá de nuevo. No existe ninguna duda de que vendrá a reclamar a su esposa, a su iglesia, a su pueblo amado. Es triste contemplar que la iglesia actual está perdiendo su influencia divina sobre este mundo. Los hacedores de maldad en este mundo ya no ven al cristiano como una amenaza a su indulgencia pecaminosa. Ante el despliegue de maldad vivimos como si no tuviera sentido tomar una posición para hablar la verdad tal y como está en las Sagradas Escrituras. Muchas veces por temor a decir la verdad, a ser tildado de intolerable o simplemente por tomar la posición de dejar a otros el trabajo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Como resultado, te habrás dado cuenta que el empuje de la maldad es cada día más fuerte, aunque se trate de una minoría llena de maldad y la iglesia simplemente calla. Debemos recordar que su iglesia no se encuentra sola y tenemos el respaldo de Dios Todopoderoso. La Escritura nos dice de la siguiente manera. ¿Qué podemos decir de todo esto? Si Dios está en nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Romanos capítulo 8, verso 31. No podemos aceptar llamar a lo negro blanco o a lo malo bueno o a lo errado correcto o al pecado un acto aceptable. Hoy en día, la presión de la maldad sobre la sociedad y la iglesia es enorme. Como cristianos, debemos de continuar llamando al pecado pecado y a doblar nuestras rodillas para vivir el día de hoy como si fuera nuestro último día de esta vida. Recuerda que la cita de esta reflexión nos decía que el fin de todas las cosas está cerca. Durante su campaña presidencial en 1960, John F. Kennedy a menudo cerraba sus discursos con la historia del coronel Davenport, el portavoz de la Cámara de Representantes del Estado de Connecticut. El 19 de mayo de 1780, el cielo de Hartford, Connecticut se oscureció de forma amenazante y aterrador, y algunos de los representantes mirando hacia afuera de las ventanas temían que el final estuviera cerca. Reprimiendo un clamor por un aplazamiento inmediato de la reunión, Davenport se levantó y dijo, el día del juicio bien puede que se acerque o no. Si no es así, no hay motivo para el aplazamiento. Si es así, elijo que me encuentre cumpliendo con mi deber. Por lo tanto, pido que se traigan velas. En lugar de sentir temor por lo que vendrá, debemos ser fieles hasta que Cristo regrese en las nubes del cielo. En lugar de temer a la oscuridad que nos rodea, debemos de ser luces y orar mientras velamos y esperamos su regreso. Mi querido amigo y hermano, el final puede que esté cerca, no lo sabemos con certeza. Si alguien se entretiene con el pecado y piensa, tengo mucho tiempo para decidir y cambiar, se burla de sí mismo y no valora su vida como debería de hacerlo. El juez está a la puerta y el tiempo que nos queda deberíamos usarlo para dedicarnos a la oración y pedir al Señor que nos fortalezca y estar preparados para la venida triunfal de Cristo que se aproxima. Bendito Señor y Dios, por siglos tu iglesia ha esperado con ansia ese evento magno, cuando los cielos serán abiertos como un pergamino y descienda victorioso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tu Hijo muy amado, te pido, te imploro Señor por aquel que escucha esta oración para que tú toques su corazón, lo abra y reciba la sangre de Jesucristo para el perdón de pecados y a nosotros que anhelamos su venida, llénanos de valor y fortaleza para hacerte fiel hasta el último suspiro de nuestra vida. Te lo pedimos de lo más profundo de nuestro corazón y en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. 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 Gracias por ver el video